En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios mío que estoy en tu presencia, que me miras y escuchas mis oraciones. Tú eres infinitamente grande y santo. Yo te adoro, tú me lo has dado todo. Yo te doy gracias. Tú has sido ofendido por mí. Yo te pido perdón de todo corazón. Tú eres la misericordia infinita. Yo te pido todas las gracias que consideres útiles para mí. Jesús, Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío por tu infinita misericordia. Me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Madre Santísima de Chiquinquirá, en tus pies acudo confiadamente para pedirte que infundas en mi alma vivos sentimientos de fe en Jesucristo, tu Hijo Divino, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Madre amorosa, concédeme la paz espiritual, llévame de la mano de los sacramentos, que es el seno de mi familia. Reine la comprensión, el amor. Acepta, Madre Santa, mis más profundos agradecimientos y no desahoguéis las súplicas que hago antes esta necesidad. Amén. María Virgen de Chiquinquirá, Madre de Dios, todas las generaciones cantan tu gloria porque el Señor hizo en ti maravillas. Tú eres la Virgen, la llena de gracia, la Madre del Buen Pastor. Tú lo conformaste, amaste, escuchaste, sugeriste y lo complaste. Él y de ti nos viene todo, la iglesia, el evangelio, los sacramentos, la vida consagrada y la vida eterna. Tú eres la alegría de la iglesia, del cielo, la esperanza y el refugio de la iglesia. Peregrina, también yo quiero ser tuyo como Jesús. Te ofrezco cuanto soy y cuanto tengo. Ilumina mi mente, hazme dócil y fiel a cada momento de mi vida. Amén. María, la Madre de los Pobres Habían unos pastores en la zona que cuidaban por turnos los rebaños a la intemperie. Un ángel del cielo se les presentó. La gloria del Señor los cercó del resplandor y ellos sintieron un gran temor. El ángel les dijo, no teman, miren, les doy una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David el Salvador, el Mesías y el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y fueron rápidamente y encontraron a María y a José y al niño acostados en el pesebre. María en esa noche recibe el homenaje de los pobres de Dios, porque son los pastores los que le dan la bienvenida a su hijo que nace pobre. Nuestra reflexión con María, la pobre de Dios, apunta a que no olvidemos nuestros hermanos menos favorecidos. Y ojalá que la contemplación de sus rostros produzcan cada uno de nosotros como ciertamente lo produjo en María. Un compromiso concreto, sencillo de aprender a compartir lo poco o mucho que tengamos. Conscientes de que siempre hay alegría más pobre y necesitado que nosotros. María Virgen de la Chichinquirá, ayúdanos a que sepamos aceptar con fe los designos de Dios y vivamos solidariamente la justicia y la solidaridad. Virgen de la Chichinquirá, camina con nosotros. Humilde y bella Chinita, te pedimos por nuestro pueblo venezolano, para que siempre lo ampares y lo protejas con tu santo manto. Virgen de la Chichinquirá, camina con nosotros. Oh corazón de María de la Chichinquirá, concédenos ser alegría para cuantos nos rodean y esperanza para los que caen en las tentaciones y tribulaciones del mar. Virgen de la Chichinquirá, camina con nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, con los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Chichinquirá, Virgen y Madre Inmaculada, tú sabes que somos débiles, tú sabes que caemos en tentación y en el pecado. Danos tu fuerza cuando nos veamos cansados. Danos valentía cuando nos tiende lo morboso. Danos gracia cuando nos derrota el pecado. Tú que has hecho súplica e intercepción. Ven en nuestro auxilio cuando te invocamos. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Querida y tierna Madre mía, María, acompáñame, cuídame de mi inteligencia, de mi corazón, de mis sentimientos, para que nunca cometa el pecado. Santifica mis pensamientos, afectos, palabras y acciones, para que te pueda agradar a ti y a Jesús y Dios mío. Y contigo llegue al paraíso, Jesús y María. Deme su santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.